Comienza una temporada ilusionante para el Real Madrid femenino. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar lo que básicamente y en resumidas cuentas esperamos del Real Madrid FEM de cara a esta próxima temporada. Evidentemente todavía muy pendientes de que el conjunto de Alberto Toril pueda eliminar al Rosenborg y estar en la máxima competición continental en la Women's Champions League, pero al margen de este punto, que es muy importante, vamos a analizar desde nuestro canal qué es lo que podemos esperar del Real Madrid FEM 2022-2023. En primera instancia quiero recalcar y subrayar que aunque creo que ha faltado alguna jugadora en algún puesto específico, para mí era importante otra delantera más de nivel y otra central más para reforzar la zaga, creo que en líneas generales el equipo se ha reforzado muy bien con cinco fichajes realmente interesantes. El último, el de Freya Siri Olofsson, la futbolista de 24 años que viene de Louisville, de la liga estadounidense, y que pues viene a reforzar ese centro del campo que creo que es la posición que mejor tenemos estructurada o reforzada de cara a esta próxima campaña. Pero como digo, creo que tenemos un equipo completo, creo que hemos mejorado mucho a nivel de potencia física, creo que hemos ganado a nivel de velocidad y a nivel de talento. Hemos fichado a una futbolista que es una crack a nivel europeo como Caroline Weir, y luego otras futbolistas que creo que nos mejoran claramente, como digo, en distintos aspectos, pero casi todos a nivel físico. Ahora, Louis Feller, la propia Olofsson, Sandy Toletti también, que es además titular con la selección francesa, y Catelyn Sousa, que poco a poco parece ir cogiendo relevancia en la canarinha, en la selección de Brasil, y que creo que es un fichaje que nos va a sorprender para bien, que ha ido cogiendo ya muy buenas sensaciones de primeras, que era el fichaje que más dudas ofrecía a priori, pero creo que va a ser una muy buena central de nivel titular para este Real Madrid. Pero lo he dicho, Caroline Weir, que es una jugadora excepcional, que nos va a dar muchísimas alegrías, solo por verla a ella, la verdad es que uno tiene que pagar una entrada. Naomi Feller, que es una de las jugadoras que en los últimos dos años, año y medio, eran de esas jugadoras con más talento de opción de crecimiento dentro del fútbol francés, y que parece haber dejado las lesiones atrás, y que ya de hace tiempo ha ido cogiendo buenas sensaciones, creo que es una jugadora que nos da esa verticalidad, ese plus de velocidad, esa capacidad de desborde, y espero que de cara a gol vaya atinando, porque es una futbolista con mucha calidad. Y lo dicho, Toletti, no me falta analizarla, la conocemos bien, y es una jugadora que nos da justo lo que necesitamos, buena lectura táctica a nivel defensivo-ofensiva, una futbolista con muy buen pie a la hora de trasladar el balón, y muy buena inteligencia a la hora de llegar de segunda línea, pero como digo, a la hora de robar y de colocarse en el robo y de ganar duelos, también es una futbolista interesante. Y en cuanto a ganar duelos, en cuanto a tener ese carácter competitivo en el centro del campo, y ser una futbolista realmente especializada en lo que tiene que ver con la labor de fontanería en el centro del campo, Olofsson nos puede dar muy buenas cosas, no viene como estrella, es una futbolista que viene a ser una curranta, pero que eso va a venir en beneficio del resto de centrocampistas más talentosas que tiene este Real Madrid, que tiene pues mucho talento con Maite Oroz, Teresa Avelleira, Claudia Zornoza, lo dicho, un centro del campo que ya tenía calidad el año pasado, pero que este año, en lo que es el corazón de cualquier equipo a nivel táctico, hemos dado ese plus y ese salto. Ya espero un Real Madrid que inicie mucho mejor la temporada, obviamente, con respecto a Aznar el año pasado, creo que es muy normal que el Real Madrid empiece fuerte, pero que además empiece con una muy buena energía positiva, creo que puede haber una muy buena química de juego, creo que las nuevas han encajado muy bien con las que ya son entre comillas veteranas del Real Madrid FEM y que todo creo que se ha engrasado de manera muy interesante para el porvenir de este equipo. Yo creo que el Real Madrid femenino va a ser segundo, vamos a quedar segundas esta temporada, pensar en ganar la liga creo que a día de hoy es un tanto utópico, todavía necesito ver cosas, es verdad que el Barça parece que tiene problemas en forma de lesión de alguna de las estrellas, pero luego ves que paga el dinero que pagan por Walls, que es una muy buena futbolista y evidentemente el Barça tiene una plantilla profunda y que a día de hoy está por encima del Real Madrid, pero mi percepción desde fuera es que la diferencia sigue estando, pero creo que es una diferencia menor con respecto al año pasado, lo cual es una excelente noticia, luego el tapete, el terreno de juego pone a cada uno en su sitio, pero en el torneo corto que es donde el Real Madrid tiene que marcar sus esperanzas, en la Supercopa, la Copa de las Reinas donde nosotros tenemos que marcar focus de ganar títulos, creo que ahí tenemos más calidad que el año pasado y espero que lleguemos en el momento positivo para poder ganar esos títulos, al tener más físico y creo que algo más de profundidad de plantilla eso nos va a venir muy bien, ojalá las lesiones que tanto nos dañaron la temporada pasada no nos dañen esta temporada y espero un equipo que en ese periodo de temporada pueda hacer muy buenas cosas y Alberto Toril poder empezar desde el inicio de la temporada no como el año pasado, creo que es un entrenador como siempre he dicho superior a David Aznar, aunque las cosas que pasaron con Aznar para mí no fueron culpa exclusivamente de Aznar, creo que hubo ahí un compendio de causas que hicieron que el Real Madrid femenino no cuajara un buen inicio de temporada y que tuviera que hacerse un cambio y tomar un nuevo impulso, pero creo que en tono técnico, creo que Toril que empieza desde el principio ya es una gran noticia, creo que se está profesionalizando la sección y que necesitamos mejores refuerzos de cara a la temporada que viene, pero que se está ya creando una muy buena base de futbolistas jóvenes o de futbolistas con gran proyección y con otras jugadoras que van adquiriendo madurez dentro del Real Madrid en este punto de su carrera deportiva, o sea que la verdad que en resumen tengo mucha ilusión, creo que tenemos un equipo más competitivo que el año pasado a nivel físico, a nivel de velocidad, de celeridad al espacio, a la hora de lo que es talento innato y que tenemos más fuerza, más altura, que eso en el fútbol femenino es muy importante y nos va a ayudar a ya la buena dosis de calidad que teníamos sobre todo con jugadoras patrias nacionales e internacionales y muchas de ellas en los últimos tiempos titulares con Jorge Bidla en la selección española, mal que le pese a alguna y a alguno, o sea que la verdad que yo de momento tengo una media sonrisa con este equipo, todo esto luego hay que refrendarlo en el terreno de juego, pero tengo mucha ilusión por ver a este Real Madrid femenino, que como digo, de cara a la próxima temporada debe dar nuevos impulsos si quiere de verdad competir por ganar de verdad, por estar ahí para ganar los títulos, pero creo que este Real Madrid va a ser un buen outsider en Europa si llega y en la liga española lo mismo con respecto al Barça que es el gran favorito, o sea que creo que las distancias se recortan, el equipo mejora, no mejora lo suficiente para ser un primera espada en los grandes títulos, pero la línea de trabajo es buena, hay una secretaría técnica que creo que va mejorando su trabajo y que los fichajes, pues sin ser algunos de ellos grandes estrellas, sí que son buenas jugadoras que mejoran en parcelas donde el equipo seguía necesitando pues nuevos respiros, esa es mi percepción, como siempre me gusta que vosotros os mojéis, que comentéis y que opinéis respecto a lo que esperáis de este Real Madrid femenino 2022-2023, lo dicho, quiero vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao